Muy buenas chicos, Rick Wall habla, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y al siguiente episodio de Kingdom Hearts, capítulo 61. Bueno, seguimos en el coliseo, esta vez vamos a irnos de aquí chicos, porque participar en la siguiente copa, que ya podíamos, que es esta, de hecho... Bueno, ya veis que he intentado participar fuera de cámara para ver si podía ganar las rondas o no, y me ha sido imposible, vale, evidentemente ahora no tenemos posibilidad de ganar esta copa, chicos, vale. Es un nivel bastante más alto, dificultad más elevada que las otras, así que vamos a dejarlo, vamos a intentar esta vez subir de nivel, chicos, precisamente para estar a la altura, ¿no? En esta copa, la copa paradoja Titan, bueno, pues ya que estamos, vamos a intentar subir al tope, ¿no? Al de 29. Os diré un consejo, no sé si servirá de algo para aumentar nivel, supongo que sí, porque, bueno, en el mundo inexistente, pues, podemos aumentar rápidamente el nivel, chicos, así. Sacamos el trofeo correspondiente que nos dan al subir al nivel máximo con Sora, ¿no? No sé qué trofeo es, pero sé que no estaba en uno, ¿vale? Así que vamos a ello. Así ya tenemos más nivel contra inclusive los miembros de la organización, ¿no? Y con las copas que nos quedan, que son dos, la copa paradoja Titan y la última, que es la copa Hades. Así que vamos a prepararnos un poquito antes de hacer todo esto, chicos. Ya prácticamente, bueno, vamos a meternos en lo más difícil del juego, ganar a los miembros de la organización las dos últimas copas, así que, ya que estamos, vamos a aumentar el nivel y ya está. Vamos a ver. En realidad se puede aumentar nivel en varios sitios, chicos. En el castillo de bestia, por ejemplo. Vamos a ir aquí primero. Para, bueno, comprobar a ver qué sitio es mejor, ¿no? Vamos a ver. Esto seguramente va a llevar mucho, pero mucho tiempo, chicos, ¿vale? Más de dos horas, en el nivel inclusive que estamos, que es el nivel 70 casi, pues sí va a llegar, ¿vale? Va a costar más o menos eso, un par de horas para subir al tope, pero... Bueno, es bastante recomendable, ¿no? Y más en esta parte del juego. Vamos a ver. Bueno. Habilidades clave para aumentar el proceso de experiencia. De armas, vamos a equipar esta. Bueno, está extra experiencia. Doble de experiencia cuando la vida de Sora, pues cae a menos de la mitad. Pero si activamos, esto ya lo comenté un par de veces, si ponemos aquí ahora otra habilidad de Sora, que es la misma, extra experiencia, pues... La experiencia se multiplica, ¿vale? Es el triple de experiencia que nos dan. Al estar con la mitad de la vida. Vamos a ver qué podemos quitar. Esto, por ejemplo. Vale. Bueno, pues vamos a ello, chicos. A ver. ¿Qué no están? Para comprar esto. Quijarro denso. Más cosas. Rocadensa. Y se fin... Viene quitado. Vale, a ver. No sé si tenemos... Bueno, sí, tenemos unas cuantas cosas para crear. Bastantes. Hostia puta, tío. Y de recetas. También teníamos unas cuantas. Tenemos esta. Tenemos viva el rey. Ardma Artema. Que no se puede crear. Nada. Bueno. Aquí ya lo comenté. Vamos a esperar. Aún no vamos a sacar este arma, ¿vale? Vamos a esperar a sacar la versión mejorada. Viva la reina más. Con un cristal sereno nos queda. Conseguir para que se pueda crear. Así que... Nada. Bueno. A ver. Ahora. Vamos a ver. Esta forma sin duda va a ser un poco arriesgada, ¿no? Porque... Estar con la mitad de la vida... Es como pedir a gritos un Gainover. A ver si salen bichos. Vamos. Venga. Aparecer, hijos míos. Ahí. Os he visto. Vale. Vamos. Golpearme. Venga. Venga. Sin miedo. No os cortéis. Vamos. Vamos. Venga. Vale. Suficiente. Muy bien. Casi mil nos dejan de experiencia. Cada uno. Vale. A ver. Un momento. Es que aquí... Es un poco más complicado porque los tipos nos dejan... Bolas de vitalidad. Cosa que en el mundo no existente no ocurre, ¿no? Porque ahí los incorporios nos dejan esto. Solamente no están puntos de DPM. Con lo cual, sí. Bueno. Directamente vamos a ir allí, chicos. Si queréis intentarlo aquí, pero... No os lo aconsejo, ¿vale? Simplemente si queréis hacer la comprobación para ver qué enemigos nos sueltan más experiencia, pues... Eso ya vosotros, pero... Aquí para ponerse en plan serio no... No es aconsejable. A ver, una corona hay aquí. Vamos a cogerla. No llego. A ver. Ahora. Vale. Pues nada. Vámonos de aquí. A ver. Vamos a participar. Bueno. Bueno, participar. Entrar. Mejor dicho. Desde el principio a todo. Hasta el final. Hasta el final del castillo, chicos. Matando corpóreos. Vamos a probar no obstante para que sea más fácil con la forma final. Vamos a... De hecho, equiparle este arma que hemos metido a Sora. A la de gaviota para que, bueno, pues se pueda subir de nivel con la forma final puesta. Vale. A ver. Ahora en teoría la forma final tiene que tener... La habilidad propia de Sora. Nuestra experiencia, sí. Y la de arma. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ello. Cuando se nos quita la fusión, pues... Intentamos otra vez subirla. La barra de fusión y ya está. Vamos a ver. Vamos a ello. A ver. Vamos. A atacarme. Vale. Ahora. Con magia hasta el rato. Venga. Venga. Vale. Ya veis. 1800 por cada enemigo. Una pasada, chicos. Con magias. Como piro más más o... Como ya veis. Es bastante sencillo, ¿no? Matarlos. Bueno, pues... Más o menos así es esto, chicos. Vale. Simplemente tratar de que nos maten. Y bueno, pues paciencia. Paciencia, chicos. Hasta que podáis subir al... Al nivel máximo. Yo voy a cortar, ¿vale? Voy a avanzar un poco más. Pero voy a cortar. Vale. Ya nada. Bueno, pues ya que me han matado, voy a cortar, ¿vale? Voy a cortar. A ver cuánto... Cuánto tiempo me tiro para subir nivel. Chicos. Hasta el... Al 99. Así que... Un corte y hasta ahora. Un corte largo seguramente, ¿vale? Así que hasta ahora. Muy bien, pues. Tras un pequeño largo recorrido, chicos. Por todo el mundo inexistente. En buscar enemigos para subir experiencia. Ya estamos a punto. Estamos en el nivel 28. Vamos a... A subir al 99, chicos. Me queda poca experiencia, como veis. 15.000. Así que en breves. Pues Sora y el grupo estarán en el nivel máximo. Y ahora por tanto recibiremos, supongo yo, vamos. El trofeo, ¿no? Correspondiente. Bueno. Más cosas. Si queréis saber cuánto me ha costado llevar esto. Pues alrededor de... Antes de hacer el corte. Pues unas dos horas aproximadamente, ¿vale? Como os he dicho antes. Pues no es una cosa que se haga... Bueno, rápido. Pero... Con este método. Chicos. Que hemos visto antes. Pues es una forma eficaz. Sin duda de... Bueno, subir nivel con Sora, ¿no? Y con el grupo. Así que... Vamos a reunir los últimos puntos de experiencia. Bueno. Un momento. Quiero enseñar antes... Lo que hemos obtenido. Qué habilidades hemos obtenido antes de... Subir a tal nivel. Vamos a ver. Hemos obtenido la habilidad... Otra vez. Más premios. Hemos obtenido también la habilidad... Último extertor. Que es la más útil. Sin duda porque... Bueno, si nos quedan poca vida. Y un golpe... No supera esa vida. Pues Sora se queda con un punto de vida. Vale. No muere. Así que eso nos da ahí un poco más de facilidad para aguantar. Dar un poco más de guerra en los combates y demás. Chicos. Vale. Y no sé si he aprendido alguna más. Pero me parece que no. No me queda ninguna más. Por enseñar. No. Vale. Bueno. Pues sigamos chicos. Vamos a reunir ahora los últimos puntos de experiencia. 15.000. La facilidad no es tremenda en este castillo. ¿No? Para subir el nivel. En dos horas yo creo que es poco. Fijaros. Del nivel 69 al 99 es poco. Es poco tiempo. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a dejar a Sora con la vida en... Otra vez. A menos de la mitad. Ahora. Si no me matan antes. Vamos con un punto de vida. Fijaros. Si no es habilidad puesta. Último estertor. Ya. Estaría muerto. Vale. Con lo cual. Fijaros la importancia de esta habilidad. Chicos. Vale. A ver. Bueno. Esto evidentemente os va a pasar. Vale. Si estáis a menos de la mitad. Seguramente os maten. Y más. Hasta que no consigáis su último estertor. Pues. Más veces os van a matar. Pero bueno. Tenid paciencia y ya está. Hasta que lo consigáis. Vamos. Venga. Ahora. A ver. Poción. Vamos. Vamos. Bien. Lo tenemos casi. Está hecho. Está. Hecho. Chicos. Está hecho ya. Vamos a ver. Hemos utilizado la poción. Y aún nos queda. Menos de la mitad de la vida. Vale. La poción restaura 24 puntos. Bueno. Ahora referente a 60. ¿No? Supuestamente la poción restaura en 40% debido a total. En nuestro caso pues. Son 24. Pero bueno. Vale. Ojonudo. Ya está. Salgamos. A ver. ¿Dónde está el trofeo? Ahí está. Máximo nivel. Muy bien. Una tarea más. Chicos. Una tarea más. Hecha. Perfecto. A ver. ¿Qué es esto? Control de daño. Reduce el daño a la mitad en casos de emergencia. Equipa 2 para que actúe antes. Anda. Interesante. Interesante porque. Bueno. Con este método. Precisamente con el subir nivel a la mitad de la vida. Pues. Más posibilidad tendréis antes de. Vamos. Aguantaréis más antes de morir. ¿Vale? Con la mitad de la vida. Aunque es un poco tarde esta habilidad. Que nos la dé. Pero. No sé si. A ver. Tenemos un arma. Me parece que no está a la sabiduría. Porque que yo recuerde. Al principio del juego. Me parece que la vimos. A ver. No sé si. A ver. Control de daño. Pero. O la tenía roxas al principio. Creo que era roxas. Pero no me cuadra. Porque roxas. Supuestamente. Todas las habilidades de él. Pasan a Sora. Cuando lo manejamos. Pero no sé. El caso es que yo recuerdo. Que la vi es habilidad. No sé dónde. Pero. La vi chicos. Pero bueno. No importa. La activamos y ya está. Bueno. Pues. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Chicos. Nivel 29. Nivel máximo. Ahora por fin. Podemos. Dar un poco de. De guerra. En el. En el torneo de coliseo. La copa. La copa paradoja. Titán. La copa Hades. Y a Sephiroth. Inclusive. Ya podemos enfrentarnos con él. Plantarnos cara a cara. En un combate. Super épico. Lo haremos. Por supuesto. No sé si de hecho. Hacerlo en el siguiente capítulo. Fijaros. Igual sí. Igual lo sorprendo. Y el capítulo siguiente. Pues es. La lucha contra el gran Sephiroth. Chicos. Ya veremos. Vale. Vamos a ver un momento. A ver. Por subir a. Al tal nivel. Nivel máximo. No sé si hemos obtenido algo más. Una misión opcional. Me parece que no. Solamente era conseguir el trofeo. Y ya está. No saltaba nada más. No. Vale. Bueno. Pues nada. Chicos. Espero que. El truco este. Os haya servido. Hay un detalle. Por cierto. Andrés de cortar. Porque igual. Bueno. Muchos de vosotros. Igual me preguntáis. Que por qué no hago. Otra versión. Otro truco. Vale. Que existía en la versión de. De plidos. Que era el de. Bueno. Estar en el. En tierras del reino. Si no me equivoco. Vamos a ir allí. Y cortamos. Venga. Porque. Este truco. Digamos que. Aquí. No existe. Vale. Lo han. Lo han quitado. Por así decirlo. Porque era un truco. Bueno. Inclusive. Más eficaz que este. Se subía mucho más rápido. De nivel. Pero. Sé que aquí no existe. De hecho. Lo comenté más de una vez. Si no me equivoco. Aquí no se puede hacer. Era un truco. Y que vamos. Era la hostia. El truco. Vamos a ver. Era justamente por aquí. En esta parte del mapa. Me parece. Por la parte de arriba. Aquí. Vamos a ver. Aquí justamente era. Risco. Bueno. Aquí. En teoría. En la versión de Play 2. Esto estaba petado. Pero estaba lleno de. Bichos de estos. Que hemos matado. Las abejas estas. Vale. Con lo cual. Utilizando. Bueno. Magneto más más. Pues. Podríamos aquí acumular experiencia. Mucho más. Vamos. Mucho más. No. Excesivamente más rápido. Era brutal. Era hostia ese truco. Pero el caso es que aquí. Como es. No aparece. Vale. Esto lo han quitado. Y aún así. Estos tipos ahora. En esta versión. Nos sueltan. Bolas de. De vida. Con lo cual. Cosa que en la versión de Play 2. No. Solamente nos soltaban. Bolas de PM. Así que. Ya veis que no. No funciona. Chicos. Vale. Por si lo queréis saber. Más que nada. Por si lo intentáis. Vais a ver que no nos funciona. Así que. Ahora sí. Pues. Vamos a cortar. Espero que todo esto os haya gustado. Chicos. Subáis al nivel de 29. Tengáis un poco de paciencia. Eso sí. No es una cosa que se haga muy fácil. Aunque. Con esta forma sencilla. Como veis. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a dejarlo en el punto de guarda. Venga. ¿Dónde estaba? Aquí abajo. Aquí abajo. Vale. Bueno. Pues no os perdáis el capítulo siguiente. Chicos. Un saludo para todos. Gracias. Como siempre. A los que me seguís. Y hasta la próxima.